Cinco padres nuestros Cotitas de agua bendita cada ocho horas durante tres días Y paracetamol Para la fiebre con cada comida Los honorarios me los paga cuando sean las ofrendas Ya, padrecito, gracias ¡Quítese de aquí! ¡Qué bueno que la sacaste, hija! Ya me tenía aburrido con eso de sus pensamientos impuros por el de la ferretería ¿El Jorjito? No, el Manuelito ¡Mercedes, eres tú! ¿Qué milagro te trae por aquí? Más bien, pecados, padre, verá Tuve idas mientras manejaba He mentido sobre mi edad, pero solo un poquito Me embaracé y tuve celos de los aretes de la Lorena ¡Eso es terrible! Yo sé, pero la Lorena es medio perra ¡No! Te embarazaste sin que yo te haya casado ¿Quién es el indecente? No me acuerdo ¿Cómo que no te acuerdas? Es que fue en la fiesta de pueblo, esa, hace dos meses Y usted sabe, la fiesta, los turistas, el traguito ¿Cree que debería tenerlo? ¡Au! ¿Cómo me abofetió si está la reja? ¡Silencio! La iglesia está en contra del aborto Y también en contra de los anticonceptivos Lo cual no entiendo mucho Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos ¿Y entonces qué? ¿Lo crío sola? Ay, hija mía, ¿en qué te metiste? O más bien, ¿en qué te metieron? ¿Cómo no vas a recordar al tipo que te embarazó? Es que usted sabe, la fiesta, los turistas, el traguito Ay, ya me acordé Había un turista Un francés Guapísimo Eh, y estaba el pato, el chori y el ramón Ramón, mamón Ramón Padre, no irá a contar a nadie Sigilo sacramental Esto queda entre tú y yo Y el de arriba Queda callado durante mucho, mucho tiempo ¡Cállate! Así es, padre No sabe el peso que me quita de encima contarle esto Espera que pasen tres meses, hija Un bastardo en mi parroquia ¡Nunca! Pato ¿Dónde estabas la noche del 12 de abril Durante las fiestas del pueblo, Pato? Pato Les dije a tus papás que no te pusieran, Patricio Y le hicieron caso, padrecito Me pusieron directo Pato Pato Sí Pato Pato A ver, grasna Ahí está ¿Dónde estabas? En el parque ¿Y con quién estabas? Con Mercedes Y un francés Cometiendo pecado, carnal No, yo no sé qué es eso Viniste a confesarte A limpiar tus pecados Y mentir aquí Es como si limpiaras tus pecados con caca Y eso es gravísimo, Pato Ay, bueno, sí Cometí pecado, carnal Es que estaba con Mercedes Y le gusté ¡Ajá! Al francés Y me llevó al oscurito ¿Cómo? Fiestas, turistas, traguito ¿Y qué pasó con Mercedes? Yo vi que se fue de la mano de Ramón Y por ahí dicen que escucharon gemidos de la casa de él Pero yo no le dije nada, ¿no? No va a contar a nadie que yo soy Sigilo sacramental ¿Con quién estuviste la noche del 12 de abril en las fiestas del pueblo? Con todo el pueblo, en el parque Creo que no entendiste la pregunta ¿Con quién pasaste la noche? Solo Si estabas solo, ¿por qué te vieron de la mano de Mercedes Y escucharon gemidos en tu casa? ¿Quién le contó eso? El gay del pato ¿El pato es gay? ¡No me interrumpas! Se te cayó la coartada, Ramón Te vieron que te la llevaste de la mano a la casa Donde cometieron pecado carnal No, estaba solo porque... A ver, pero no le va a contar a nadie Sigilo sacramental Discutí con ella Me puse celoso por ese francés Y ella se enojó conmigo Así que yo me fui a llorar a mi casa porque... Estoy muy enamorado de ella Entonces no eres el padre de la criatura O sea que Mercedes está... Eso explico los gemidos ¡Sigilo sacramental! Sabrás disculpar, hija mía ¿Sabes que es pendejo, no? Ahora todo el pueblo se ha enterado Y lo peor es que le dijo a mi novio ¿Quién es novio? ¿Tú es Ramón? ¿Tú es Ramón? Pero él es como que simpático, ¿no? ¿Está diciendo fea? No, no, no Solo digo que pudiste haberte llamado Aveo O Picántalo mucho Pero no necesariamente temerse de eso Lo teníamos en secreto Porque ya sabe cómo es mi papá Los secretos en esta parroquia no duran ¿Por quién será? ¿Por quién será? ¡Ah! El Ramón me dejó por su culpa Ah, yo me embaracé de otro Yo no soy cura, soy humana Te ruego, padre, que arregle esto Dígale al Ramón que yo no estuve con nadie Y que me embaracé de la nada ¿Quién se va a creer eso de embarazarse de la nada Como si fuera un milagro? Hija mía, solo tenemos una opción Chori, Chori Chori ¿Cómo te llamabas? Godofredo Gilberto Quédate con tu apodo nomás Chori Hace años que no has venido a confesarte No soy creyente, padre ¿Por qué te has alejado del camino del señor? Si se lo digo Me promete que no le cuenta a nadie Sigilo sacramen Tal Dios permitió que galleta Mi yegua favorita Me dé un patazo en la bola Justo cuando estaba a punto de darle Amor No puedo tener hijos, padre ¿Cómo pasó eso? Fiesta de pueblo, ya usted sabe Fiesta, turista, traguita ¡Fuera de mi iglesia! Ya sé quién es el padre ¿Quién? Usted, pues He pasado a solas con usted Y sé que es el padre De la parroquia Te pasas de pendeja Pero Si el Chori no es el papá Entonces ¡Si es un milagro! Escuchen todos Tengo que contarles las buenas nuevas ¡Chismes ha de contar! Ahí está el que anda chismeando las confesiones ¡Quémenlo! ¡Chismes ha de contar! 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 Hijo Me temo que nuestro nuevo José Ha fallado Tu segunda venida al mundo Va a tener que esperar Yo quería ir Allá hay fiestas Turistas Traguitos Si quieres ver más videos Dale click acá Y si quieres ver tutoriales De cómo hacer vino casero No te olvides de suscribirte Fariseo